Hola amigos y fans, quiero mandarles una disculpa por no poder estar con ustedes en esta ocasión. Soy Jesús Barrero, ya me conocen, la voz de Pegaso es ella, pero tuve un problema de salud que me es imposible viajar por avión. En esta fecha, yo les prometo que muy próximamente estaré con ustedes. Aunque haya perdido mis cinco sentidos, el fuego de mi vida aún está encendido, y en tanto el fuego siga encendido, mi cosmos se elevará más alto, y cuando el cosmos se extinga, entonces será el momento de mi muerte. Voy a encender mi cosmos, para que mi vida continúe aún encendida, y voy a destruirte Géminis. Chispas, eso no pasa, ¿cómo me podré sentar en casa? No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ah, ya cállate! Ya le empezó, me chocan las cadenas, me chocan los leones, son molestos, y peludos, y gruñones, y además son tan feos. ¡Matinger! ¡Listo! ¡Estranger! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Estranger! ¡Contacto! ¿Qué vamos a hacer? Voy a juzgar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! ¡Pero no mi cabeza!